...por unidad ciudadana, el doctor Roberto Salvareza. Dos cosas que es haber organizado este encuentro, haber convocado a los hombres y mujeres que hoy nos acompañan, que son los que están aquí atrás nuestro y los que, bueno, fueron designados entre todos, porque obviamente todos no podían hablar para representar esto de la ciencia y la tecnología, que no es, por cierto, una secta o un coto exclusivo, al contrario. Los testimonios que escuchamos de Maya, esta joven ingeniera química que trabajaba en fabricaciones militares junto a otros 45 ingenieros y que fueron despedidos y que quisieron presentarlos como ñoquis del Estado. No, no eran ñoquis, al contrario, eran trabajadores muy calificados. Duele de repente por ahí leer en un diario que se designa ahora una directora de bicicletas o algo parecido y de repente una joven brillante, medalla de honor, diploma de honor, como Maya, 30 años, ingeniera química. El caso que nos está acompañando también y nos explicaba todo lo que derivaba de fabricaciones militares, en pymes, en proyectos, en trabajo. Mirta Iriondo, que nos acompaña, la decana de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, nada más ni nada menos que también nos explicaba esta articulación. La presencia de Diego Urtado, reconocido doctor en física, que ha tenido un papel muy importante en todo lo que ha sido el desarrollo del plan nuclear argentino que se lanzó en el año 2004, cuando Néstor Kirchner decidió retomar la construcción de la planta nuclear Atucha II, que había sido iniciada en el año 1981. Podría haber dicho, pucha, la inició Viola, creó el general Viola, durante el proceso de reorganización nacional, en las antípodas de nuestro pensamiento, nuestras convicciones, o de haber dicho, como lo inició la dictadura, violadora de derechos humanos, no, 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 no. Me parece que hay cosas que están por sobre otras y que no tienen nada, y están por sobre otras porque no tienen nada que ver, porque es el desarrollo tecnológico de un país y hay que llevarlo adelante. Y entonces, a nosotros que nos acosaron muchas veces de tener prejuicios ideológicos, retomamos un proyecto que había sido iniciado, impulsado durante el año 1981, y lo seguimos adelante y lo culminamos. Nos explicaba también Martín, que es un ingeniero en electrónica, que fue uno de los que trabajó junto a otros ingenieros y profesionales en el tema de ARSAT. Y Yanina, investigadora del CONICEC, doctora en ciencias biológicas de la Universidad Nacional de La Plata, producen vacunas, investigan sobre la producción de vacunas y todo el sistema de producción de medicamentos, producción nacional y pública de medicamentos. Una de las cifras que nos dio, el remedio de la hepatitis C, y nos dijo, yo lo voy a repetir, Yanina, costó 7 dólares, precio de mercado por el laboratorio que tiene la patente, mil dólares. Miren ustedes, hepatitis C, la gente se muere de estas cosas. Miren ustedes, 7 dólares de costo, mil dólares el laboratorio. Nadie está en contra de la rentabilidad de las empresas, por favor. Nadie invierte, ningún empresario va a invertir si no tiene rentabilidad. Pero nos parece que de 7 dólares a mil dólares, mediando la salud pública, la salud de la población, el Estado tiene que intervenir regulatoriamente para evitar este tipo de inequidades. Todos coinciden en algo. Que no estamos aquí hoy para hablar de la ciencia y la tecnología, como decía al principio, como si fuera un coto de casa, exclusivo, de gente inteligente. No, no. Este espacio se conecta con la industria nacional. Este espacio se conecta con los cientos de pymes de alto valor agregado de tecnología, de mano de obra muy calificada, que generaron el empleo para cientos de ingenieros, de técnicos, de científicos, en todas las áreas, en defensa, en comunicaciones, en energía nuclear. Pero al mismo tiempo, este espacio, en esta universidad de hoy, junto a estos notables científicos argentinos, nos conecta también con otro espacio aquí en la provincia. Nos conecta, por ejemplo, con la rotonda de Zárate. Yo estuve el 11 de julio, hace muy poquito, en la rotonda de Zárate. Ahí hay más de mil trabajadores acampando que fueron despedidos, trabajadores que viven en Zárate y en Lima, la localidad satélite, digamos, de Zárate, en la cual, bueno, fue movida a partir del plan de energía nuclear, generando todo tipo de puestos de trabajo. Más de mil trabajadores han sido despedidos. Y no son científicos. Ahí, en esa rotonda de Zárate, no hay ingenieros, no hay doctores en física, no hay ingenieros electrónicos, no hay decanas de matemática, no hay ingenieros... No, no, ¿saben qué? Había trabajadoras de la UOCRA que habían sido capacitadas como oficiales soldadoras, como oficiales de construcción. Había también hombres de la construcción, había supervisores, sabía de las empresas que tenían logística, porque esta es la otra cuestión. La ciencia y la tecnología en innovación productiva derrama. Derrama en puestos de trabajo altamente calificados, muy bien remunerados, en soberanía nacional y estratégica. No es cualquier cosa. Y siguiendo con el ejemplo de la rueda, me encantó... Creo que fuiste vos la de la rueda, ¿no es cierto, Maya? Esa rueda. Esa rueda que empieza con la ciencia y la tecnología que derrama a obreros, por ejemplo, en Lima y en Zárate, que estaban construyendo Atucha y que tenían que seguir con el proyecto del CAREN 25, el reactor nuclear CAREN 25, o comenzar la nueva central nuclear. Y esos mil, mil cien, mil doscientos trabajadores que en Lima y en Zárate quedaron sin trabajo, ya no le compran más a los comerciantes de Zárate. Entonces, los comerciantes de Zárate también empiezan a cerrar sus comercios o a tener problemas, porque en una localidad estas características, que se eliminen de un plumazo, además de lo que se han eliminado en otras actividades, actividades como Carboclor, cerca de ahí, Embaladero y otras empresas, tienen un impacto en los comercios brutales. Y cuando los comerciantes empiezan a cerrar o a perder plata, dejan de contratar a otros que hacen changas, por ejemplo, al tipo que le cuida el jardín, al que le hace un trabajo en el negocio, a la que le limpia en el negocio. Y es una rueda. La ciencia y la tecnología es una rueda, porque la industria nacional y la generación de trabajos es una rueda. Y porque además no va a haber industria nacional competitiva si no le incorporamos ciencia, tecnología e innovación productiva. Esto es clave. Entonces, hablar de competitividad y comenzar a clausurar programas de reactores nucleares, a tirar abajo presupuestos, como nos contaba Janina recién, en materia de producción nacional de medicamentos, en materia de defensa, como nos hablaba Mirta, en materia también de fabricaciones militares, como nos hablaba Maya, finalmente termina siendo, no diría utopía, porque es una palabra demasiado fuerte, sino que directamente comienza siendo casi una estafa, entonces, esto de que queremos en serio la competitividad. Y yo creo que todo esto tenemos que verlo, porque yo escuchaba ayer que el presidente decía que queríamos que le fuera mal para volver al poder. Sino textual, porque creo que fue esa la frase. Y la verdad que está equivocado. No queremos que le vaya mal al gobierno. Queremos que el gobierno deje de hacer mal las cosas, que es algo muy distinto. porque cuando a un gobierno le va mal, no le va mal a los funcionarios, a los ministros, a los secretarios, al presidente, le va mal a la gente. Y la verdad que nosotros jamás, ni ayer, ni hoy, ni mañana, vamos a apostar a que le vaya mal a nuestros compatriotas. Por una razón muy sencilla. Yo no pongo en discusión el amor que todos tenemos a la patria, cualquiera sea el partido en el cual estemos inscritos, inclusive también, porque no, en el gobierno que tengan todos, todos tenemos amor a la patria. Pero nosotros no tenemos menos amor que otros. Tenemos en todo caso el mismo amor. Y por lo tanto, queremos que le vaya bien a la gente. Y lo que estamos viendo precisamente, porque miramos, porque escuchamos, porque estuve, estuve el 11 de julio ahí en la rotonda de Sárate, porque estoy escuchando estos testimonios, porque el jueves pasado estuve en un comedor de María, en Quilmes, esa apenas, y que no me fui a Loma del Peludo. No, no, estaba, el comedor estaba a una, dos cuadras de la municipalidad de Quilmes, 240 chicos, a escuchar el testimonio de mujeres que sacando de la nada hacen las meriendas y los almuerzos para los chicos, en el caso de María y en Quilmes, en Milagro del Monte, 220 chicos, 240 chicos. Entonces, este, estamos viendo cada vez más gente dormida en las calles con sus familias y nos preguntamos cómo es que no se ven estas cosas y es más, por ahí uno asiste espantado a escuchar que un funcionario comenta que una persona que dormía, una mujer que dormía en la calle era algo así como un perrito o, o, lo que escuché ayer de alguna persona académica y tal vez con vinculaciones con el gobierno decir que la gente que duerme en la calle la pagan los punteros. Miren, todos ustedes ahí, yo vivo en pleno corazón de Recoleta y veo a la gente y cuando voy a mi hija que vive en Constitución veo todavía más gente y veo familias enteras arriba de un colchón así como a la sanfasón y la verdad que yo muchas veces dije que el gobierno o algunos eran muy insensibles pero cuando escucho afirmaciones de esta naturaleza me parece que hay algo más que insensibilidad por momentos creo que hay crueldad porque solamente alguien con mucha crueldad puede pensar que un padre o una madre va a dormir con sus hijos a la interpedie cubiertos por papeles cartones o frazadas así no más gente que inclusive uno ve por su vestimenta que su situación de calle es reciente que no es que estuvieron así hace tiempo por eso creo que deben mirar estas cosas deben ver estas cosas deben despojarse no ser arrogantes y yo puedo entender y creo que todos podemos entender que a lo mejor bueno pensaban que estas políticas iban a dar otros resultados que iban a venir las inversiones porque habían llegado alguien que no eran de nuestras ideas es algo válido no tengo por qué dudar de que tal vez no pensaban eso pero cuando ya han transcurrido casi dos años de gobierno y todavía faltan dos no puede haber más excusas y la verdad que queremos que las cosas vayan bien pero no por el gobierno sino por la gente queremos que vayan bien y necesitamos que vayan bien y se los digo como yo soy más grande que todos ustedes no que vos Jorge no te hagas el vivo no te hagas el vivo y la verdad que siempre cuando se desatan las crisis en la Argentina las cosas se empeoran para los que menos tienen para las clases medias para los profesionales hoy estaba leyendo un artículo que decía que el municipio de Berazategui es mascotero que tienen una clínica de veterinaria discúlpenme la disgresión pero sirve porque me trajo a la memoria una experiencia personal y contaban en ese artículo que en la clínica veterinaria dependiente de la municipalidad de Berazategui han comenzado a aparecer mascotas abandonadas por sus dueños y me hizo acordar esto al Rodrigazo mirá vos Jorge en el año 1975 yo vivía con Néstor recién casados en Citibel a unos kilómetros de La Plata y comenzaron a aparecer perros que estaban divinos y yo me quedé con dos que tuve una pelea con Néstor porque no no quería los perros y me decía tenemos apenas para nosotros y a vos se te ocurre con dos perros bueno Carola y la renga la Carola que se me murió en un parto y la renga que se murió con mamá después de que yo me fui al sur con 19 años eran dos perras hermosas cuidadas gorditas que aparecieron de repente junto a otros perros y yo las adopté bueno esto es también un signo de los tiempos gente en las calles mascotas y la verdad que muchas veces uno piensa que por ahí algunos por ahí se compadecen más de una mascota que de la gente en la calle o se horrorizan o se indignan más que una mascota y la verdad que tenemos que cuidar a todos a las mascotas pero por favor también a las familias a los seres humanos y entonces que vean lo que está pasando es hay que salir a la calle nada más no hay que yo no miro televisión no hay que aprender no hay que aprender la televisión hay que salir a la calle y ver hay que abrir las orejas hay que escuchar los testimonios de la gente hay que estar en ese barrio de Quilmes donde nos juntamos con 25, 30 mujeres de distintos lugares de la provincia de Lomas de Zamora de La Matanza que están en comedores escolares para percibir la marejada de pibes que aparecen y pibas y sus familiares también y como decía María el otro día con su plastiquito algunos para comen y llevar también para la casa y ella que se amarga y le sube la presión porque no a veces se queda sin comida yo creo que es obligación de todos mirar esto creo que la arrogancia no sirve creo que echarle la culpa a los demás tampoco porque lo que está pasando es resultado de las políticas que se han aplicado cuando un país decide que va a pagarle más a los que están en la bicicleta financiera que aplicar esos cientos de miles de millones de pesos que se pagan en cada vencimiento aplicarlos a fomentar la pequeña y mediana industria a subsidios para que las tarifas no terminen de reventar literalmente los presupuestos familiares a sostener el empleo para que no haya más despidos todos los días nos enteramos de una fábrica con más despidos entonces la ciencia y la tecnología sirve para eso para que haya competitividad para que haya innovación para que haya producción de trabajo y mejor trabajo y necesitamos fundamentalmente que la sociedad en su conjunto le dé un mensaje también al gobierno que bueno que afirma que esto que está pasando no está pasando que es mentira que haya despidos que es mentira que haya más gente en la calle que es mentira no, lo vemos todos los días y creo que esto no es bueno no es bueno para nadie en serio miren lo digo desde un lugar absolutamente despojada de cualquier tipo de ambición lo dije ya hace un tiempo en Arsenal el 20 de junio cuando uno ha vivido todo lo que ha vivido le han pasado todas las cosas que le han pasado y ha tenido todos los honores que el pueblo le ha conferido sinceramente lo que quiere para mis hijos y fundamentalmente para mis nietos cuando tenés nietos tenés una sensibilidad diferente no sé qué pasa cuando tenés una sensibilidad diferente tenés una sensibilidad diferente no querés que vivan las cosas que te tocó vivir a vos y eso que a mí nunca me faltó un plato de comida y eso que pude ir a la universidad y tener un título y desarrollarme en lo mío y además después cuando manifesté mi vocación política también pude llegar por utilizar un verbo llegar se llega no, yo creo que no se llega nunca creo que siempre se está yendo uno siempre está caminando para adelante no en la misma dirección en el sentido de las mismas cosas sino ayudando a que Maya que tiene 30 años no sea despedida por Nioqui y después nos vengan a hablar de los ingenieros y con ella despiden a 45 ingenieros más quiero ayudar a Mirta decana de la facultad de matemáticas astronomía física y computación de la universidad nacional de Córdoba para que todo ese desarrollo que hicieron en materia de radares como matemáticos como físicos puedan ser retomados quiero ayudar a que Diego vuelva a poder retomar y Diego es un símbolo no Diego el persona sino todos los Diegos que representan a los doctores en física en ingenieros nucleares que puedan volver a retomar el proyecto del CAREN 25 y encaremos la construcción de la cuarta y quinta central nuclear quiero que Yanina pueda seguir investigando porque no puede ser que un medicamento que tiene un costo de 7 dólares nos lo cobren mil dólares un laboratorio porque tenga la patente no es justo y tampoco es económico me atrevería a decir aplicando las más estrictas reglas del capitalismo tampoco es económico y quiero también finalmente que Martín ingeniero electrónico que participó en el desarrollo de satélites vuelvan porque yo necesito y todos necesitamos los argentinos y las argentinas un país donde nuestros ingenieros y nuestras ingenieras crezcan y puedan desarrollarse como tales en un estado que genera las posibilidades de desarrollo nacional en materia satelital en materia nuclear en materia de radares en materia de ciencia y tecnología no quiero más ingenieros que salgan de la facultad y cuyo destino sea un avión para ir a algún lado un taxi o alguna otra cosa esto es lo que significa y simboliza esto que estamos aquí esta tarde no quería venir a hablar de ciencia y tecnología vuelvo a reiterar como si fuera una cuestión abstracta sobre todo nosotros como Jorge y yo que somos del campo de las ciencias sociales a las que amo a las que amo a las que amo yo a veces cuando siento que alguien dice ¿para qué? no sé filosofía y todas esas cosas digo esta gente si hubieran vivido en la época de Montesquieu o Jean Jacobo Rousseau que fueron los que fundaron esto que es el capitalismo desde la ideología institucional los habrían llevado a la guilletina tal vez porque eran porque no eran químicos o físicos o no sé qué cosa qué cosa de cavernícola sigo afirmando mi concepto de cavernícola decididamente y después de escuchar algunas manifestaciones de los últimos días aún más así que nada convocarlos convocarlos para finalizar a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a nuestros compatriotas a que demos nuestro mensaje con el voto a que pongamos un límite tanto de Satino y el gobierno entonces advierta que debe modificar el rumbo económico porque vamos mal y porque en esto voy a ser absolutamente vilardista el resultado es malo así que nada con mucha confianza y también con mucha esperanza y por qué con mucha esperanza primero porque miren la juventud de los que me rodean y segundo y para finalizar una felicitación a todos los investigadores e investigadoras del CONICET porque porque hace pocos días nos enteramos que una prestigiosa institución norteamericana de la cual por ser de ese origen nadie bien nacido en este país puede poner institución y entonces esa institución dijo que nuestro CONICET no nuestro porque sea de Cristina unidad ciudadana nuestro porque lo digo como ciudadana argentina nuestro CONICET es la institución científica más prestigiosa de toda Latinoamérica y la segunda crecieron 68 avanzaron 68 puestos en la anterior medición habían avanzado otros 200 o sea que CONICET viene en ascenso viene creciendo viene teniendo prestigio internacional y además es una una clasificación que agrupa a más de 5 mil instituciones con lo cual nuestro CONICET integra ese 3 ese club selecto del 3% de organizaciones o de instituciones científicas en el mundo más importantes tenemos que estar muy orgullosos y la segunda felicitación y para terminar es para nuestro candidato Roberto Salvareza que estuve que además eres un hilde pero es un gran científico es doctor también en ciencias bioquímicas ¿no? doctor jamás me hubiera recibido de una de las cosas de ustedes no, 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 no les puedo asegurar que no y él es un doctor en bioquímica además fue presidente del CONICET del año 2012 hasta el 2015 y precisamente el periodo de lectura que hizo esta institución norteamericana para determinar este lugar en la grilla de organizaciones científicas fue una lectura que se hizo del periodo 2010 2014 o sea de lo que fue el 50% de la gestión de roba y a todos y a todos y a todas las que nos acompañaron aquí que perdonen haberle dado la espalda no les voy a decir una cosa muy vulgar que dice que los sangritos no tienen espalda bueno pero nada agradecerles a todos y a todas el acompañamiento todos jóvenes toda gente muy capacitada cuando ejerzamos el derecho ciudadano pensemos en todo lo que hemos invertido todos los argentinos para que ellos pudieran desarrollarse y todo lo que tenemos que seguir invirtiendo para que nuestros nietos también puedan hacerlo muchas gracias gracias ok Gracias.